Música . . La voy a atrabar con chetumar, eh A mí te la voy a dar un momento A mi me toco Si te rojo Ahí hay alguien con resumen de la parte 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 X2 ¡Chatro! ¡Suscríbete! ¡Aviso donde empiezo abajo! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Gracana, va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cambiamos una bomba de chavos! ¡Mira adelante! ¡Sí! ¡Mira adelante! ¡Mira adelante! ¡Mira adelante! ¿Qué es la vaca encima o la viena que más? y ¡Adiós! ¡Hé! ¡Larece a Tino! 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 Próximo sueldo... el brazo de ensquiparra el próximo sueldo rival ahora viene pura baja ya, está bien la mano arriba tiene la cura tiene que ir arriba, está a cuidar